En la mañana del martes 2 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta en X la designación de Marta Carvajalino como la nueva ministra de Agricultura, reemplazando a Jennifer Mójica. La nueva titular del Ministerio de Agricultura tendrá como principal objetivo impulsar la reforma agraria en el Congreso de la República y aumentar la productividad del campo en el país, según afirmó el mandatario. Agradezco a la doctora Jennifer Mójica por su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos del azadón sabrán querer a la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Marta Carvajalino, quien impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social, manifestó el jefe de Estado. Marta Viviana Carvajalino es abogada, especialista en derecho constitucional y cuenta con una maestría en derecho con énfasis en investigación por la Universidad Nacional de Colombia. La nueva ministra posee experiencia en derecho agrario y ambiental, conflictos territoriales y ordenamiento rural. En su trayectoria, Carvajalino acumula más de 17 años de experiencia como consultora en temas agrarios y ambientales para entidades públicas y agencias de cooperación internacional. Desde 2016, Carvajalino se desempeñó como procuradora judicial para asuntos ambientales y agrarios en la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, fue viceministra de Desarrollo Rural entre junio de 2023 y enero de 2024, cargo del que se retiró por diferencias con Gerardo Vega respecto a la compra de tierras. Durante ese tiempo, trabajó en la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y la activación de núcleos territoriales para la redistribución de tierras y la consolidación de propuestas campesinas. Carvajalino ha trabajado en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Universidad Nacional, diversas alcaldías locales, la Procuraduría y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Objetivos de la nueva ministra A pocas semanas de iniciar la nueva legislatura en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro ha subrayado que la reforma agraria es esencial para la consolidación de la paz en Colombia. En sus discursos, Petro ha afirmado, no podemos desaprovechar la tierra fértil, esa tierra tiene una función social en Colombia. La riqueza no está en tener la tierra, la riqueza está en hacer producir la tierra. Así Colombia será más rica, esa es la base de la paz. En redes sociales, el presidente también precisó que mi gobierno ha llevado a cabo un mecanismo de reforma agraria pacífica con compras voluntarias de tierras, pero es insuficiente para cumplir con el punto uno del acuerdo de paz. Advirtió que, de no cumplirse el acuerdo, la situación podría generar consecuencias sociales indeseables. Ahora hay un ataque contra esta reforma agraria para impedirla. Tendría consecuencias impredecibles esta acción de la oposición. Espero que reflexionen, añadió. La reforma agraria es el punto uno del acuerdo de paz. Es una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es un punto esencial del programa de gobierno y el plan de desarrollo. En este contexto, Marta Carvajalino enfrentará el reto de continuar con la compra de tierras, especialmente a ganaderos, con el objetivo de hacerlas más productivas en cuanto a la generación de alimentos. Para lograr la reforma agraria, el Ministerio de Agricultura deberá contar con el apoyo de diversas entidades gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, relacionadas con el área rural. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.